¿Por qué anudas mi cielo si yo te quiero con tanto anhelo y devoción? Por favor no seas mala, calma esta llama para que alegres mi corazón Yo te busco en las noches, te llamo de día, te dejo mensajes sin ilusión Me la paso rezando por ti, penando, ¿será que no quiere escucharme a Dios? En la casa, en la esquina, en la calle, en la calle, en la casa, en la casa, en la casa, en el parque, en el que te conocí Que bailaba, guadilla, guadilla, se acabó de llaman, baila mi no hay gasto de ti Bailando de sube y jurame con tus besos, que me muero de pena sin tu amor No me hagas sufrir y jamás, no me hagas llorar Es una vez me beso, te llamo de día, no hay que mirar No me hagas sufrir y jamás, no me hagas llorar Que la paso es mi siempre con todo el cariño que no me da Me la paso tan solo, abambonado, perdido en un lado, en mi colchón Solo sueño con verte, que cambie mi suerte, para entregarte todo mi amor Yo te ofrezco mi vida, un amor sincero, favor de novelas, televisión Eres mi poesía, el brazo de arriba, la que me inspira en esa canción Es tu cielo, es luna, es luna, es tu boca, es tu boca, es mi mente, es mi mente En la luna y no puedo morir Es mi sueño, es el sueño, sueño con tu pelo, enredado en el nico y yo vuelvo a vivir Ey, me jurame con tus besos, que me muero de pena sin tu amor No me hagas sufrir y jamás, no me hagas llorar No me hagas sufrir y jamás, no me hagas llorar Que llame ese beso que debería no terminar No me hagas sufrir y jamás, no me hagas llorar Que la paso es mi siempre con todo el cariño que no me da ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!